Hola amigos, ahora vamos a ver el uso de los misiles Sparrow y Sidewander. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es utilizar el modo SIM y el modo PAL. De esta manera con el modo SIM vamos a poder bloquear el objetivo de una manera constante. El misil va a detectar el objetivo y lo va a comenzar a seguir automáticamente. Ahora lo vamos a ver a continuación. Ahora el modo PAL lo que significa en inglés es el Pilot Automatic Lock. Que vendría a ser el modo automático del bloqueje de piloto. Las funciones que vamos a utilizar. Tenemos acá la función de Cage SIM. Este es el modo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar también el modo Target Designed PAL, el Trigger, para poder disparar los misiles Sidewander y Sparrow. Vamos a elegir el modo aire a aire, si no lo tuviéramos. Vamos a cambiar este modo, la TID. Armamos el Master Arm. Vamos a utilizar ahorita los Sparrow. Lo que generalmente uno hace para poder bloquear los enemigos, es decirle a Jester que bloque. Este menú desplegable, elegimos TID Range y elegimos acá la distancia. Y una vez que hacemos eso, lo que va a hacer Jester es bloquear. Acá lo que voy a hacer es presionar el botón PAL. Pueden ver que acá en el HUD aparece un rombito que se mueve de izquierda y derecha. Cuando lo que está haciendo acá el radar es buscar el objetivo. Esta es una manera rápida de hacer que el radar bloque los objetivos, por eso se llama PAL, pero por medio del piloto. Es el bloque automático del piloto. Entonces el piloto bloquea el objetivo de una manera automática. Vamos a dirigirnos hacia donde están los objetivos. Entonces una vez que detecte algún objetivo, lo va a bloquear. Sin necesidad de decirle a Jester que lo haga. Bueno, pueden ver que ya lo bloquee. Pueden ver que acá también aparece el rango. 8 millas. La altura. Ángeles 15 o 15.000 pies. Como si lo hubiera hecho, lo caje Jester, ¿no? Pero lo hace automáticamente el piloto. Bueno, como es un Sparrow, lo tiro en 7 millas y está por debajo de las 7. Entonces voy a disparar con Sparrow. Y me imagino a que le daré, ¿no? Listo, ahí. Entonces esa es la manera de utilizar el bloqueaje automático o PAL. No vamos a utilizar el bloqueaje automático del piloto, el PAL. Vamos a solamente seleccionarlo al Wander. Vamos a ver la diferencia entre el modo convencional y el modo SIM. Vamos a ver. Ahí ya veo un objetivo por ahí. Normalmente nosotros al escuchar este sonido, es disparar el Sparrow. Una vez que suena así, disparamos el misil. Una vez que estamos a un rango, ¿no? Un rango ideal. Son dos millas. Ya. Pero con el modo SIM, voy a presionar. Pueden ver que acá también se activa. Simblock en verde. Pueden ver que cambia el sonido, ¿no? O sea, es un sonido más agudo. Ya. De esa manera, el misil va a fijar el objetivo de una manera fija, constante. Entonces ya automáticamente queda el bloqueado, el objetivo con el misil. Solamente vamos a esperar a estar en el rango. Y acá, disparamos el misil. Esa es la diferencia. Y leemos, ¿no ven? Esa es la diferencia entre el modo convencional y utilizando el modo SIM. Entonces es también muy útil esta función. Ya que no tenemos nosotros que estar manualmente posicionando esta cruz del medio. En el objetivo para que recién podamos recibir la alerta, ¿no? Y poder lanzar el misil. Con el Sanwander voy a utilizar también el modo PAL. Y a la vez voy a utilizar el modo SIM. Van a ver de qué consiste el modo SIM. El modo PAL va a ser igualito. Pero van a ver la diferencia que hay con el modo SIM. Si yo no presiono el modo SIM, es lo que normalmente haríamos. Vamos a colocar la cruz del CUT. Esa que se ve en el medio del CUT. Lo voy a tener que colocar en el objetivo, ¿no? Y suena ese sonido. ¿Escuchan cómo suena? Ya. Eso es lo que normalmente nosotros haríamos, ¿no? Voy a presionar el modo SIM. Presiono. Pueden ver que se pinta acá también. Acá aparece SIM LOG. Y escuchan ese sonido. Ese sonido automáticamente se va a fijar el buscador. Constantemente lo va a fijar y no lo vamos a perder. Ahí disparamos el misil y le vamos a dar. Voy a ver.